¡Suscríbete al canal! ¿Algo que acompaña en la carrera de Alejandro Sán, que es la música y el humor? Me parece que vos te caracterizabas básicamente por eso. ¿O alguna vez te mandaste solamente como cantante y dejaste el humor de lado? En el disco que hice solo, hice un disco sin humor. Sin humor, no tenía un humor preparado. Yo cuando después lo presentaba, no puedo evitar el buscar, el divertirme. Aparte me divierte. Cuando me pongo en serio, ni yo me lo creo. Y por eso el disco quedó ahí, lo sigo haciendo. Pero bueno, volví a este grupo que tiene mucho humor, que son las Barbas de Mandinga. Bueno, y que ya arrancás el domingo, de vuelta. El domingo que viene, el domingo 11, estamos ahí retornando a la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, un lugar muy lindo. Estuvimos cuatro meses el año pasado y ahora empezamos marzo, abril y mayo, todos los domingos a las ocho y media de la noche. Así que, bueno, este domingo estamos afiladísimos. Está bañado. Mirá vos, bañado afectado. O sea que no es poco. A pedido de la primera fila. Claro. Y ahí como, contar un poco el espectáculo. Algo nos contaste en el arranque de nuestro programa, pero... Bueno, como te decía... No contés todo, ¿viste? No, no, bueno, pero hay bloques, ahí aparece... La apertura es cuando entra Dios al escenario con un tema de Rubén Blades, ayornado a un escenario. El tema se llama Hipocresía de Rubén Blades. Es un tema de los... En la época en que Blades, este salsero panameño, quiso incursionar en la política, sacó un disco muy fuerte, con una poesía muy dura, y muy buena, como hace Blades, que ahí tenés un compositor y un intérprete redondo. Las dos cosas las hace, para mí las hace genial. Y la canción empieza diciendo... La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Y bueno, sigue la canción, ¿no? Sí, sí. Y habla de la hipocresía, que el hombre es un hipócrita. Entonces ahí está Dios cantando eso y aparece el diablo. Bueno, hay una tatata ahí. Esto se va a Dios y el diablo y aparece Eva, con sus problemas con la serpiente, que termina en esta cumbia que ya escuchamos. Y después aparecen unos gauchos que vienen huyendo de la luz mala, porque la luz mala también esconde en el interior esto de que el demonio... La gente en el interior dicen que si vos mirás la luz mala, detrás de la luz... ¿Por qué decís luz mala y me mirás a mí? No, no, porque... Alguien la tengo que contar. ¡No, no! Alguien le tengo que decir, prefiero mirar hasta vos y no mirarlo acá. Claro. Entonces, atrás de la luz mala está escondido el demonio. Ajá. Y cuando vos la mirás, el tipo pasa a través de la luz mala y te posee, viste. Bueno, y hay dos gauchos que discuten sobre esto de cómo es la luz mala, de dónde viene, si los huesos que están enterrados en la tierra son los que están enterrados en la tierra, las dos huesos malas, viste cómo son los gauchos. Y después, bueno, hay toda una disertación sobre los pecados capitales. Por ejemplo, hay un pedacito que dice la vanidad. La vanidad dice... Era una bella mujer, su cara la obsesionaba por querer ser más hermosa. Siempre se la retocaba, se achicaba la nariz. Y el coro contesta... Se achicaba la nariz. Los pómulos se agrandaban, se achicaba la nariz. Se estiraba las arrugas, se achicaba la nariz. Se subía la papada, se achicaba la nariz. Ocurrió mientras reía que un punto se le soltó y en ese instante fatal la cara se le cayó. Le reclamó al cirujano Le reclamó por esa fatalidad Y el hombre dijo Señora Culpe usted a su vanidad Y ahí termina, ¿no? Entonces cada pecado tiene... Esto tiene un tema que habla de... Después sigue... El hombre también, el hombre que es el metrosexual Y también porque no es solo la mujer Es la vanidad del hombre y la mujer Entonces pasamos por todos los pecados Después hay algunas canciones serias Como la samba de la Salamanca ¿Viste? Con la diabla... Con la diabla la saca mandinga llegó Azufrando la noche lunar Desmontó del caballo y el baile empezó Con la cola marcando el compás Ah, eso es lo que cantaban los fronterizos Hermosa samba Y hacemos toda una versión muy suelta Después aparece el diablo de vuelta Hablando que... Pero no caracterizado de diablo Sino aparece el actor Hablando de que a veces cuando uno se mira al espejo Siempre se ve un poco diablo Todos somos un poco diablo en algún momento Y cuando te estás mirando al espejo Como que te reconoces Pedisitos del diablo Y ahí sale un tema que es Doña Ubenza Que está hecho medio salseado Este... Y después volvemos a... A... Viene un monólogo Y después cerramos con una canción Que... Que habla de que el mundo está complicado Que es una rumba flamenca Que está buena Ajá La buena que dice El mundo está complicado La balanza está dañada La pobreza es abundante La riqueza concentrada Los medios nos entretienen De la noche a la mañana Prometiendo soluciones Que no solucionan nada Y nadie sabe muy bien Que demonios ocurrió Para que la raza humana Haya empeorado como empeoró Porque venimos tan mal Teorías hay un montón Creo que la hipocresía Nos ha llevado a esta situación ¿Quién tiene la culpa? Y ahí va... Pero está bueno, está bueno Está para ir a ver Yo que usted no me lo perdería No, yo voy Yo voy Repetí, repetí el domingo ¿Dónde? Dale Domingo 20, 30 horas Domingo 11 De marzo 20, 30 horas En el Teatro de la Cooperación Avenida Corrientes 1543 No, pero pará Ese domingo Y todos los domingos Y todos los domingos Que quedan hasta que termine abril Muy bien Marzo, abril y mayo Marzo Y después van a seguir Y después en mayo Nos vamos a una girita al sur Que ya tenemos cerrada ¿Y a dónde van? Al Bolsón Vamos a Esquel Y vamos a Bariloche Mirá que bueno Con este espectáculo Con este espectáculo Mirá vos Y a los dos les pregunto Ahora vamos a escuchar Otro fragmento de De justamente Ya no sé más ¿Eh? Ya no sé más ¿Creen ustedes que la gente Está como necesitada Un poco del humor Un poco de De cambiar un poco Esto que vos decías Ahí en En esta parte de cantabas De De lo que nos meten Y lo que nos quieren hacer creer Mirá yo En eso Ya estoy viejo Y ya no ando con vueltas Yo creo que la gente Está necesitada De que los que se comprometen En hacer cosas Para la gente Cumplan Si Si vos prometés algo Yo lo hice siempre Yo te digo Che El martes nos vemos El martes nos vemos Si yo te digo Che Tengo un trabajo para vos Y tengo un trabajo para vos Si yo te digo todo eso Para engañarte Y después hago mi negocio Está mal El mundo está complicado por eso Yo creo que El humor Es una hermosa herramienta Para salir a flote Pero a veces El humor es una herramienta Para anestesiar cosas que pasan Y normalizar cosas también Y en ese Es como todo La música sirve para decir Cosas fuertes O para la felicidad Ja 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 Si Si creo que En este momento Viene bien reírse Y siempre Siempre en el humor Que hicimos Inclusive en la primera época Del trío Laurel Hacíamos un humor reflexivo Una autocrítica Es decir Reírnos de nosotros mismos Date cuenta Porque el humor Tiene una herramienta Que por ahí la poesía Y otros no la tienen No es que sea mejor Ni peor Es una herramienta Que tiene el humor Es que si vos Para reírte Tenés que entender El chiste Y cuando entendiste El chiste Entendiste lo que te dice El mensaje Y en eso El humor es muy complicado Por eso la iglesia Siempre estuvo muy en contra Del humor Históricamente Hay un libro De Humberto Eco Que se llama El nombre de la rosa Donde hay un libro Que no sé si existió o no Pero podría haber existido Que era el tratado De la risa De Aristóteles Y Estaba en una abadía Cuidado por un monje ciego Bueno Ese libro está escondido Y se termina quemando Y el monje Termina muriendo Con el libro Y uno de los monjes jóvenes Le pregunta ¿Por qué lo cuida tanto El libro de la risa? ¿Qué tiene de malo? Y si el hombre que se ríe Pierde el miedo Y sin miedo La sociedad no se puede construir Mirá Qué mensaje Guau Ese Humberto Eco ¿No? Sí Y cuando yo me encontré Con eso Y Borges decía Que también El humor es la antesala De la desesperación O te suicida O te reí Te quedando camino Y hoy en día Creo que debe ser Mucho, mucho más difícil Robarle Robarle en el buen sentido Una sonrisa a la gente Sin grosería Claro Porque aparte Ellos hacen humor Pero no grosería Es humor fino Y la música también Por ahí va por ese lado Digo La música no es que hace humor Pero yo creo No, no, pero digo Hay mucha interpretación Distintas formas de canciones A ver, yo no soy una artista Yo soy una mujer Que sube al escenario Y es una mujer libre O sea, yo soy Entonces el hecho De poder subir Y poder cantar Lo que quiero Lo que siento Y compartir con la gente Y hablar mientras estoy cantando Y parar Seguir Y retomar Y hacer chistes con la gente A mí me hace muy bien Y es una ida y vuelta Porque también La gente que se prende Que se engancha Se olvida en ese momento De sus problemas De sus preocupaciones Canta conmigo Comparte un montón de cosas O sea, creo que también Es una forma sana De dibujar una sonrisa Sin que sea humor Pero por ahí Si nos hacemos un chiste Y nos reímos juntos No de la gente Sino con la gente Tal cual Bueno Vamos a presentar algo De lo que El próximo domingo Se puede ver en vivo Tenemos algo grabado Que se llama El soneto Que me encargó Mandinga Que es Para la gente que no sabe Un soneto Es una forma poética Que tiene cuatro líneas Cuatro líneas Tres líneas Y tres líneas Y La idea Viene de un soneto histórico Que se llama Violante Un hombre Que Un gran escritor italiano Que Con un seudónimo Se presenta En un concurso de sonetos Y no aprueba Y era el gran sonetista italiano Entonces Él le contesta Al curado En forma de soneto Cómo se hace un soneto Y Está genial Entonces nosotros Por eso empieza Un soneto me manda a ser violante En mi vida me he visto en tal apuro Y así empieza ese soneto Nosotros empezamos uno diciendo Un soneto me manda a ser Mandinga En mi vida me he visto en tal aprieto Y bueno Para qué te voy a contar Escuchemos el soneto a cuatro voces De las verbas de Mandinga Un soneto me manda a ser Mandinga En mi vida me he visto en tal aprieto Aunque le saco el culo a la jeringa Sin querer voy escribiendo este soneto Sin querer voy escribiendo este soneto Le aclaré al hediondo repulsivo Que no escribo sonetos para el misto Aunque saltar es un tipo persuasivo El segundo cuarteto ya está listo Con su risa maligna me empujaba Al primer terceto hipnotizado Con mi pluma totalmente dominada Firmalo me gritaba el condenado Y por más que me negaba y me negaba El soneto está firmado y terminado Un soneto me manda a ser Mandinga Un soneto me manda a ser Mandinga Un soneto me manda a ser Mandinga Gracias.